Como saben, el año pasado no tuvimos mucho contenido de Marvel dentro del mundo cinematográfico, pero al parecer este año sí que se viene con todo, puesto que no solo veremos por fin la película de Black Widow, sino que también veremos la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, y justo este nuevo proyecto acaba de revelar su primer trailer oficial, por lo cual aquí vamos a ver qué se nos mostró en este primer avance. Cabe recalcar que no soy lector de los cómics, solo soy un fanático del UCM, así que si eres un gran conocedor, ayúdanos a todos en la caja de comentarios colocando datos que hacen referencia a los cómics. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. El trailer inicia con nuestro protagonista recordando toda su infancia y parte de su adolescencia, ya que el tronco que está tocando es un recuerdo de todos los entrenamientos que tuvo que pasar por parte de su padre y su maestro, pero ahora este chico el cual se llama Shang-Chi está de lo más normal trabajando en un hotel al parecer, y a juzgar por la cara de la chica sucedió algo que la dejó impresionada, seguramente sea por una destreza mostrada por Shang-Chi. Luego seguimos viendo momentos normales, ya saben esas cosas que hacemos casi todos, salir con amigos, tomarnos fotos, nada fuera de lo común. Pero ahora sí vemos lo que comentaba al inicio, y es que vemos a Shang-Chi de pequeño, el cual está siendo entrenado ya que él está destinado a ser un gran usuario de las artes marciales, pero aquí estaría siendo llevado por el camino del mal, entonces lo vemos a él junto con un señor el cual tiene algo en sus brazos, quizás esto sea una especie de arma que amplifica los golpes que realiza con sus puños, además también más adelante se ve parte de su forma en modo acción. Vemos a Shang-Chi un poco más joven, el cual está siendo entrenado para tener más resistencia, ya saben ese entrenamiento que consiste en golpear al cuerpo para que se vuelva más resistente a los golpes, solo que aquí no está expresado de manera explícita, entonces vemos los brazaletes o aros en acción, los cuales se ponen de color morado cuando se activan, quizás este brazo sea del señor que vimos anteriormente, o si no de otro sujeto que haya tomado estos artefactos, luego de eso saltamos más a la actualidad, donde el entrenador de Shang-Chi regresa al mundo normal por así decirlo, para poder encontrar y derrotar a este chico el cual se dejó de todos ellos, entonces vemos la primera pelea de estos dos personajes, cabe recalcar que la iluminación del letrero gigante es realmente genial, incluso con esta foto da para sacar un póster de la película, realmente muy impecable, pues esta parte ya que pese a que no sé quién sea este personaje, su movimiento que vemos por leves segundos se ve sumamente genial, pareciera como si realmente se estuviera deslizando por las hojas, o que quizás solo esté flotando, pero realmente toda esta escena se ve muy genial, que solo dura unos segundos, ahora sí regresamos con nuestro protagonista, el cual está enfrentándose a más enemigos, que seguramente antes eran del mismo clan por así decirlo, pareciera como si la película tendría varios momentos en cámara lenta, lo cual serviría mucho para mostrar varios detalles, y entre esta última parte del tráiler, vemos de lo que está hecho Shang-Chi, y es que solo miren esta doble patada, realmente se nota que hubo mucho entrenamiento de por medio, creo que lo mejor que tendrá la película son las escenas de artes marciales, entonces vemos a nuestro protagonista listo para tener una gran batalla dentro de un carro o un autobús, quizás a este segmento pertenezca antes de lo que vimos en las escenas anteriormente, ya luego el tráiler termina con el logo oficial de esta nueva cinta de Marvel Studios, siendo que Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos llegará muy pronto a las salas de cine, y antes de que todo termine vemos otro segmento genial, donde nuestro héroe salva a dos personas que morirían en un accidente de autobús, otra prueba más de que es un experto en las artes marciales, y ya el tráiler termina con el mes de estreno que sería en septiembre, no se sabe si su fecha de estreno se va a modificar, pero de momento está pactado para llegar el día 3 de septiembre de este año 2021, realmente no conozco mucho de este personaje, pero con esta demostración de artes marciales me compró totalmente, desde ya estoy a la espera de ver su estreno, deja en la caja de comentarios que te pareció este primer vistazo de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, estoy ansioso por leer tu respuesta, ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no estás para que te enteres de una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que se pueda llegar a más personas, dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.